Música Bueno, que día nos hemos encontrado en mitad de esta semana, un día que nos regala el calendario y que, bueno, hasta ahora seguramente ustedes están descansando plácidamente después de una jornada muy, pues, muy escalofriante, muy de miedo, muy de muertos, ¿no? Ya saben ustedes que vivimos ayer noche, la noche de los muertos vivientes, hoy es el día de todos los santos, así que felicidades a todo el mundo. Pero bueno, a lo que iba, que nos hemos encontrado este día que no viene nada mal, ¿no? Ojalá todas las semanas tengamos un miércoles fiesta como este, ¿no? Bueno, por parte de los empresarios me imagino que sería una ruina, por parte de los trabajadores súper encantados. Al margen de todo eso, vamos, les voy a comentar el sumario que hemos preparado para el día de hoy, que también, por supuesto, relacionado con la fecha en la que nos encontramos. Hoy vamos a estar, atención, porque de cara al fin de semana, ya saben ustedes que les proponemos bastantes cosas para que puedan ocupar el tiempo libre y, aparte, pues, de manera a hacer turismo cultural por la provincia de Córdoba, que tenemos una provincia que tiene de todo. Hoy vamos a hablar de la matanza tradicional del cerdo de la localidad de Espejo. En unos segunditos vamos a abordar. Tenemos aquí a dos invitados de esta localidad, uno de ellos el alcalde y otro el directivo de una cofradía. Nos van a hablar de todos los detalles de esta matanza que va a tener lugar este fin de semana. Bueno, también vamos a conocer o les vamos a dar o vamos a realizar la apuesta de largo de nuestra compañera Marian, que es la encargada ahora de conducir Panorama. Le vamos a hacer una entrevistita de cómo lleva estos primeros programas, que ya se ha estrenado y todo, así que le vamos a dar la enhorabuena aquí en directo. Vamos a hablar de Halloween. ¿Qué opinan los cordobeses de esta fiesta americana que se ha convertido, en unos pocos de años, en una fiesta muy importante? Vamos a estar en las ermitas, la ermita de Belén, que es una de las ermitas, un lugar emblemático que se pone muy de moda en estas fechas en las que nos encontramos. También vamos a hablar de la dobladita gigante de la Victoria. Va a estar aquí su alcalde y nos va a hablar de esta fiesta tan particular y tan peculiar. Vamos a conocer un proyecto de niños, los niños que apadrinan a niños. Un proyecto muy bonito a cargo del Colegio Aldina. Y para cierre del programa vamos a ver una galería fotográfica de Leo Brauer, que ha estado celebrando un concierto extraordinario referente al 25 aniversario de que inició ese proyecto, de que sacó a la orquesta de Córdoba a la calle. Y bueno, han pasado ya 25 años, como pasa el tiempo, y ha estado aquí en Córdoba realizando un concierto extraordinario. Vamos a ver, el cierre de nuestro programa será hoy dedicado a Leo Brauer.